Vamos en el Fax, señores. Así que vamos a empezar pronto. La Cacería, Fax Lógica, la Comic-Con belga. Hola, soy Fabila. Estáis en The Secret Soforco y para la Cueva del Terror. Estamos aquí en el Fax. Yo voy de cacería, estoy buscando algunas piezas a ver qué podemos encontrar. Me dirijo hacia un stand de un amigo que me comentó en mi grupo de Facebook aquí de Bélgica que, desgraciadamente, iba a empezar a deshacerte de su colección. Tiene bastantes cosas en caja, bastantes blisters y a ver si ha traído lo que me enseñó. Vamos a flipar porque un Scareclaw encaja, un Clayful con un cassette... Muchísimas cosas que vamos a ver si lo encuentro. ... Estamos aquí en este stand del Corea, aquí podéis ver todo el que él tiene, me voy a preguntarle ahora si me deja ver alguna de las figuras, porque he visto algún Skeglo por ahí, hay mucha gente, no me puedo ni mover de aquí, están todos ahí peleando por los precios, y a ver si en un momentito os enseña el Skeglo, aunque él no quiera salir en el vídeo, y también ese Cloudflip con el cassette que me está llamando la atención. Aquí lo tenéis, un Carvac, y aquí tenéis también a las Sorceres. It's a la operación, creo que no es genial. ¡Sí! ¡No solo un.. ¡Esto es la Ut eerste! Te he nosotamos recientemente φerdas empujan hasta después. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Aquí tenemos a los Thundercats. Gracias. 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 Nice. Snake Mountain. Oh, Snake Mountain. Oh, nice. Nice, 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 nice. Más Pump Pop. El que empieza a coleccionar esto se va a volver loco. Que madre mía de figuras que hay. ¿Vale? 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 Ain't Seiya, parece que están volviendo a sacar otra vez figuras esto de la nueva serie Quim! ¡Suscríbete! 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 Esto parece que es como una especie de stand de Star Wars todo. Vamos a Batman abrazando a la princesa Leia. Esto es Star Wars. Sables, flasers. Hermosos Jedi. Llegándole a la gente. Han Solo. Le ha tirado la carbonita. Este con la cara a la leche. ¡Suscríbete! Voy a ver si le puedo pegar un vistazo a los coches. Por todo el de los Transformers en Bumbleleaf. Está ahí. Un chino ruleto en Bumbleleaf. ¡Suscríbete! 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 ¿Esta furoreta suena? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Castilla de motoclasics Un Dragon Walker en su cajita, un poco castigada, Miss Lame Pit del 2000X, Skeletor, Rey en Riva tenemos algo, pastillas de Grayskull, Miss Lick Mountain, y estos gemas. Seguimos cazando, ya hemos cazado otra vez, en esta ocasión ha sido un Dragon Walker. Un Dragon Walker con las pegatinas, porque el que tengo yo no tiene pegatinas, lo hemos encontrado por unos 7 euros, no lo veo caro, dice que funciona bien el mecanismo, no teníamos pilas para probarlo, pero continuamos con la cacería. Un Dragon Walker No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aww! ¡Ok! Next we have Alice, from Alice in Wonderland Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video